Un influencer te puede cobrar 20.000 euros en una colaboración, pero por regla general, con 500.000 seguidores te gana 2.000. ¿Cuándo comenzaste en redes sociales y cuándo empezaste a ser rentable y a dedicarte en exclusiva a las redes? Bueno, yo comencé a hacer contenido. Mi cuenta de Instagram tiene tres años. O sea, tres años literalmente. Y TikTok puede ser dos. Sí, claro. TikTok, fíjate que hemos cumplido dos años desde que nos encerramos. Sí, eso. O sea, tengo muy poco tiempo. O sea, tengo tres años y pico creando contenido. Y el proceso de cuando dije, bueno, esto es rentable, llamé. Yo era encargado de una tienda de ropa. Y yo iba a conseguir ese trabajo gracias a Matt Mezcavo. O sea, por tener las redes así. ¿Te conocieron ahí? ¿Te conocieron y te llamaron? ¿Cómo fue? Sí, o sea, el encargado de allí le dijo un día como que, ah, mira, coño, que te sigo. Somos aquí en Sevilla, no sé qué. Y me gustaría que pasaran por aquí por la tienda para ver si te gusta la marca. Podemos hablar para una colaboración. Y yo, Dales, iba al tiempo. No iba y era porque estaba buscando trabajo. Estaba, bueno, como es, tú sabes, repartir el currículo, no sé qué. Me vuelve a escribir. ¿Cuándo viene? Y yo le digo, mira, que no he podido ir porque estoy tratando de resolver porque no tengo trabajo. Y al siguiente día me dijo, mira, tenemos una vacante, 20. Y fui. Y, bueno, al final pasó algo allí, yo qué sé, al tiempito encargado de la tienda. Y duré un tiempo trabajando con ellos, un par de años. Llega la cuarentena y yo estaba así como que, bueno, aquí lloramos o nos ponemos a producir. Y entonces yo dije, bueno, aquí no se va la lloradera, vamos a producir, vamos a ponernos a trabajar. Eso fue, mientras la gente estaba viendo Netflix, haciendo tarta, jugando, haciendo, aplaudiendo. Sí, sí. Más un escapo. Estaba como un psicópata creando contenido. Pero un loco. O sea, que es que no tenía tiempo para mí. Dormía cuatro horas y duré toda la cuarentena encerrado. Yo no vi el sol. O sea, la veía por la ventana. Pero yo no salí ni un día en tres meses de mi casa. Todos los días trabajando, creando contenido, creando contenido. Inconscientemente. ¿Cuántos vídeos hacías? En ese momento, ¿cuántos vídeos hacías? De repente los mejores hacían dos. Pero como eran tan complicados, porque eran transiciones donde te quitan la ropa así como por arte de magia. Y te viene nueva ropa. Eso no estaba inventado. Y podía durar cinco horas haciendo un vídeo de siete segundos. Entonces, habían días que hacía dos vídeos. Pero claro, dos vídeos que no había, había gente que en su vida había visto lo que es una transición de ropa. Y entonces, por eso impactaba muchísimo. Entonces, sí. Así a veces, cuando ya empecé a agarrarle como el bustico que ya prendía, ya podía hacer tres y cuatro. Pero todos los días, todos los días, todos los días. Entonces, llega un momento en el cual abren las tiendas, yo regreso a la tienda y ya yo estoy contando con 900.000 seguidores. Ya yo estoy pisando el millón y empiezan las marcas. Mira esto, mira lo otro, mira esto, mira lo otro. Y yo empiezo así como que ¡guau! ¿Pero ofrecían dinero directamente o ropa gratis o tal? Porque hay otras influenciar que me han dicho. Dinero, mira, no sé qué, queremos esto, queremos aquello. Y yo dije, pero ¿qué es esto? O sea, gano más con esto que en la tienda. Y yo dije, la cosa se pone complicada porque viene verano, Sevilla, verano, fatal lo que es el comercio. La marca dice, mira, tenemos que meter uno en el paro de nuevo porque es que no damos. Y yo le digo, yo mismo soy, porque obviamente yo estoy generando mucho más dinero. Y mi compañera se había recién mudado. Le dije, mira, quédate tú para que tú generes la cantidad de dinero y que para que te dé, para estar cómoda. Y yo me voy, me voy a crear contenido. Igualmente, como un loco creando contenido todos los días, todos los días. Claro, yo sabía que era el momento, porque eran unas vacaciones, pero era el momento para trabajar para mí, ¿sabes? No para trabajarle a otro. Y entonces llega un momento que la marca dice, mira, viene diciembre. Claro, eso fue agosto, septiembre, viene diciembre, 20 de nuevo. Y yo, no, no, no puedo regresar. ¿Por qué? Mira, es que yo hago esto y esto me genera 10 veces más de lo que yo pueda ganar en la tienda. Entonces empezamos como que, bueno, vamos a ver qué hacemos. Al final, sigo siendo plantilla de ellos, sigo contratado, pero como creador de contenido. Y yo en mi casa, o sea, ya era como que el sueño cumplido. O sea, primero fui como trabajador dependiente de la tienda y ahora no. Ahora ya era como que, bueno, esto es lo que me gusta hacer. Ahora estoy trabajando para ellos, pero es otra cosa. Pero más que todo, cuando yo trabajo con ellos, era como que por el miedo de que, bueno, no sé si mañana pueda pasar algo. Y todavía estoy dentro de la plantilla de la marca, ¿entiendes? Estoy todavía en... Pero llegó un momento que dije, mira, no, ya no puedo seguir regalando mi trabajo porque yo estaba cobrando prácticamente igual. Yo tenía ya dos millones de seguidores, o sea, el boom de los hubo en redes sociales. Y le dije, mira, vamos a llegar a un acuerdo, me voy. Y bueno, y así fue. Pero fue un proceso que pudo haber sido un año, ¿puede ser? O sea, un año de trabajo constante, constante, pero como loco. Antes de eso, yo trabajaba en la albañilería, pero era el ayudante del ayudante del ayudante, porque no sabía hacer nada. Pero... Has hecho de todo, has hecho de todo, ¿eh? Sí, sí. Pero me contrataba porque era un amigo y me decía, ok, bueno, ajá, dale, vente. Y cuando me veía que estaba haciendo algo mal, porque no sabía, me decía, agárra la escoba y ponte a barrer. Y vas tú limpiando ahí. Claro, al final aprendí, porque obviamente, pero al comienzo era súper complicado. Y entonces yo me quitaba la ropa de albañil, me metía en la ducha, salía como nuevo, me peinaba, me ponía un traje y para la calle hacer contenido. O sea, todos los días, todos los días, todos los días, comprar ropa, comprar ropa, no sé qué. Porque era una inversión, ¿sabes? Claro, claro. Eso te iba a preguntar, o sea, al principio, no sé si una parte, las marcas te envían ropa, para que tú la muestres, y luego otra si tú compras ropa para mostrar esa ropa que te gusta. O sea, ¿cómo va tu creación en ese sentido? Si tú, una empresa te quiere fichar, digamos, o como colaborador de contenido, te dice, mira, esta es mi cartera de ropa, ¿no? Aquí tienes todos mis productos y tal. Y tú dices, ah, pues esto me gusta, esto lo combino con esto, tal. ¿Cómo es ese proceso? Y luego tú también, si libremente decides elegir ropa de una marca y la muestras en tus redes. ¿Cómo conjugas eso? Bueno, en realidad yo prefiero comprar la ropa a mi gusto, porque hay muchas marcas que te quieren hacer como una colaboración, de que mira, te envío una bolsa de ropa y me mencionas, y yo no sé cuántos posts, no sé qué. En principio, buenísimo. De hecho, yo trabajaba con una marca así, me enviaban 25 prendas mensuales, y tenía que hacer cuatro posts nada más, y me quedaban, o sea, 21 prendas sueltas allí, que no sabía qué hacer con ellas. Pero tenía muchísima ropa, que fue la ropa que usé cuando Sara y todas esas marcas estaban cerradas por la cuarentena. Pero hay diferentes maneras, o sea, yo por ejemplo, yo prefiero comprar la ropa a mi estilo, pero sí que es verdad que cuando tú trabajas con una marca, la marca te dice, mira, necesito que te vamos a enviar esto, esto y esto, ¿cuánto nos cobra? Ya tú le cobras tu dinero y te quedas con la ropa. O sea, por lo menos en ropa no se maneja de que hay marcas de relojes, por ejemplo, y relojes que te cuestan 20, 15 mil dólares, carísimo, y hay marcas que te hacen lo que es como una propuesta de que mira, te envío el reloj, haces la foto, el contenido, me cobras y me regresas el reloj. O sea, es una metodología, claro, porque son marcas que a lo mejor ni tú ni yo las hemos visto, pero son súper exclusivas. Muy de lujo y tal, claro. Sí, 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 pero muy, 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 y han llegado, han llegado a ese tipo de marcas. Hay otras marcas que te pagan por fotografía, pero te agarran, yo qué sé, 10 fotos al mes, o sea, hay, existe como que diferentes modelos de... Oye, por todo esto, ¿cuánto es, digamos, la tarifa que ellos te dicen, ofrezco esto por tantas fotos, o por probarte un pool de ropa de no sé cuánto? O sea, ¿cómo es la monetización por ahí? Mira, todo eso va, depende de... Primero, si eres hombre y mujer, o sea, literal, la mujer cobra muchísimo más, pero mucho más. Porque más demanda, hay más demanda en la moda femenina. Muchísimo más demanda. También depende de la cantidad de seguidores, la cantidad de seguidores, de dónde es tu audiencia, todo depende. Un influencer te puede cobrar 20 mil euros en una colaboración. Claro, tienes que ser grande, tienes que ser con una marca buena. O sea, hay varios factores y que se alinean los planetas, pero te llegan los 20 mil al bolsillo, ¿sabes? Pero por regla general, un influencer con 500 mil seguidores te gana 2 mil euros por una publicación. O sea, te lo puedes conseguir. O sea, es como que hay muchos factores que dependen de la cantidad de dinero que tú puedas generar o puedas sacarle a una marca. Cuando ellos te están llegando, son ellos los que te... Porque muchas veces tú escribes, pero la gran mayoría de las veces porque ellas te llegan, ya... Ellos ya saben quién eres tú. Ellos ya están viéndote. Antes de enviarte un correo y ya te estudiaron. Entonces, como que, bueno, tú envías las estadísticas, ellos la ven y la estudian. Dicen, sí, vamos a darle play a esto. ¿Cómo comenzamos esto? Y bueno, adelante. Pero así funciona. Mira, aprovecho porque han hecho una pregunta por el chat que justo te quería hacer y es si has tomado o te has sentido libre de tomar la decisión de con esta marca, por lo que sea, por la razón que sea, me han ofrecido mucho dinero o no, bueno, un contrato bueno o lo que sea, pero lo rechazo o por convicciones o porque no me gusta la marca o... ¿Te ha pasado esto a ti? Sí, 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 sí me ha pasado. Me ha pasado con, por ejemplo, como es moda y la moda es muy subjetiva y hay diferentes estilos. Me han llegado marcas proponiéndome cosas con un estilo que no es mío y digo, bueno, por ganarme cierta cantidad de dinero voy a romper lo que he venido haciendo que vale mucho más, ¿sabes? O sea, que de repente hay marcas que quieren que me ponga un jean súper roto, súper así, skinny, súper pegadito, que quizás un día lo pueda usar. O sea, es que las redes sociales es como que un personaje, Magno Escabo es un personaje. Al final yo estoy vestido hoy así, ni siquiera porque, bueno, vamos a hablar aquí en una entrevista, ¿no? Porque si no estuvieras con una camisita o un jersey, algo un poco más cómodo. Pero estaba creando un contenido del personaje Magno Escabo, ¿entiendes? Entonces cuando estamos hablando de redes sociales, el personaje Magno Escabo no, no le encaja el estilo de esa marca y me proponen y tengo que rechazar y decir, mira, no, no puedo.